Aquí comienza desde la Basílica Menor del Señor de los Milagros La Santa Misa Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya está girando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está buscada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Cantemos Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Con fe y alegría nos congregamos Domingo del Tiempo de la Paz Oportunidad que nos regala Dios Para colocar en el altar Todas nuestras intenciones Y de manera especial Las intenciones de las Madres Vivas Las que están aquí en este momento Y las que a través de las redes sociales Nos están sintonizando Comenzémosle dando un aplauso Invito a todos los hijos Para que con amor y fe Les ofrezcamos la Santa Eucaristía El mejor regalo para ellas Es el regalo espiritual De nuestra oración Para que Dios las conserve en el amor En la fidelidad En la entrega por la familia Coloquemos también en el altar Nuestras dolencias Nuestras enfermedades Nuestras preocupaciones Y pidámosle a Dios con humildad Que perdone nuestras faltas Que no permita que el pecado Nos desanime Nos traiga tristeza y depresión Que seamos capaces de enfrentar Toda tentación que el mundo El demonio y la carne Nos presentan cada momento Y arrepentidos Digamos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Y de mí Cristo apiádate Cristo apiádate Contra ti Yo pequé Ten piedad Ten piedad Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad, soy pecador, ten piedad. Juntos glorifiquemos a Dios por el don maravilloso de la maternidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tu Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar con sincero afecto la celebración de estos días de alegría, en honor del Señor resucitado, para que conservemos esta conmemoración siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo hoy reine en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, bajó Felipe a la ciudad de Samaría y predicaba a Cristo. El gentío, unánimemente, escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Toquen en honor de su nombre y canten himnos a su gloria. Digan a Dios, que temibles son tus obras. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos en él. Con su poder gobierna eternamente. Los que temen a Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que les pida una razón de su esperanza. Pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando los calumnien, queden en ridículo los que atentan contra su buena conducta en Cristo. Pues, es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. ¡Gloria, gloria, gloria, aleluya! Gloria, 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 aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Jesús resucitó. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo le pediría al Padre que le dé otro paraclito que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá. Pero ustedes me verán y vivirán porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mi mandamiento, si lo guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Muy queridos fieles, nos concede Dios esta maravillosa oportunidad de celebrar nuestra fe en este sexto domingo del tiempo pascual. La invitación que nos hace la primera lectura es a que nos llenemos de alegría al escuchar la palabra de Dios. El libro de los hechos de los apóstoles dice la ciudad se llenó de alegría al escuchar la predicación de Felipe. Qué bueno que el corazón de todos nosotros en este domingo se llene también de alegría. Con esa palabra que está escrita para derrotar toda tristeza, toda nostalgia, toda depresión, toda actitud anticristiana. Qué bueno que los cristianos reconociéramos la fuerza poderosa que tiene la palabra de Dios. Y si toda esa ciudad de Samaría se llenó de alegría, qué bueno que nuestro corazón, hoy y siempre que escuchemos la palabra de Dios, se llene de inmensa alegría. Para eso ha escrito Dios esa santa palabra a través de los diferentes escritores sagrados, para traerle a nuestra vida mucha alegría. Sabemos que la tristeza es una artimaña del demonio, para que le vayamos perdiendo sentido a la vida, a la familia, al trabajo y al estudio. Para que finalmente caigamos en el sinsentido de la vida, en el llamado vacío existencial. Librenos Dios de una situación de esas y que cada domingo y que cada día y momento que escuchemos la palabra de Dios, todos nos llenemos de fuerza, de positivismo y esperanza para enfrentar la vida y todas las adversidades que contiene. El apóstol Pedro nos dice, vale la pena sufrir haciendo el bien, porque así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Cuando sufrimos haciendo el bien, estamos imitando a Cristo, que por nosotros padeció y soportó una injusta muerte por nuestra salvación. Cuántos hermanos nuestros hoy sufriendo, maquinando el mal en el monte, en otros lugares, siguiendo ideologías paganas y anticristianas que destruyen la vida y destruyen la sociedad. Y están sufriendo, pero en busca del mal, que ustedes y yo seamos capaces de sufrir como Cristo lo hizo, sabiendo que ese sufrimiento purifica el alma, fortalece nuestro espíritu. Y el santo evangelio es un llamado para que le demostremos a Dios el amor de una manera concreta. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Qué bueno que el amor a Dios no se quede en el aire, no sea estratosférico ni simplemente sentimental, sino un amor en cumplimiento de su voluntad, en la guarda permanente de sus santos mandamientos. Y si Dios nos pide que lo amemos de verdad y con obras, también las queridas mamás quieren un amor concreto, no un amor, no un amor de cada año, no un amor simplemente con regalos y sin obediencia. También nuestras mamás se merecen un amor hecho concreto, con respeto, con gratitud, con obediencia permanente. Qué bueno ensalzar en este día y ojalá siempre el grandón de la maternidad. Cristo ya lo exaltó naciendo en el vientre de una mujer a la que el Espíritu Santo hizo madre, la Virgen María. Ese es el espejo, queridas mamás. No se desanimen que ninguna de ustedes ha pasado por la prueba por la que pasó la Virgen María. Y ahí estuvo presente, ahí estuvo fiel, desde el nacimiento hasta la ascensión, en la pasión, en la muerte y en la sepultura, porque ella estaba siempre iluminada por el Espíritu Santo. Y hoy la Palabra de Dios le regala a ustedes, queridas mamás, ese mismo Espíritu. Le pediré al Padre que le dé otro paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. Queridas mamás, que el Espíritu Santo la siga animando en su tarea, hasta que llegue la hora de rendirle cuenta a Dios, como ya tantas lo han hecho. Y esperamos que estén gozando de la felicidad con el galardón eterno del cielo. Ustedes que siguen peregrinas en el mundo, no ensucien la maternidad, porque el demonio las invita a ensuciar la maternidad, con el aborto, con la prostitución, con el maltrato a sus hijos. No le obedezcan al demonio, obedezcanle a Dios, que a través de la Virgen María, hoy siempre les dice, es posible ser buena madre, es posible cumplir cabalmente esa hermosa misión de la maternidad. Y no olvidemos todos que el principal regalo para una madre hoy es tener a su lado un buen esposo y unos buenos hijos. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo, Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. El día de hoy ha de venir a curgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Juntos digamos, está en nuestra fe. Está en la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. En un momento de silencio, entreguemosle a Dios las intenciones y necesidades de todas las mamás. Y dígnate, Señor, bendecirlas en este día muy especialmente, las mamás enfermas, las mamás ancianas, las discapacitadas, las madres solteras, las madres viudas, las madres desplazadas, emigrantes, las madres que hoy son maltratadas por sus hijos y sus esposos. A ellas, confórtalas, Señor. Y a todas las madres, dales la luz y fuerza de tu Santo Espíritu para que, a imitación de María, lleguen hasta el final cumpliéndole a Dios ese gran mandato de amarlo sobre todas las cosas. Lo pedimos por Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar, sobre tu altar Señor va nuestra ofrenda. El abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas, acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Oremos para que trayendo al altar gozos y fatigas de cada día, sobre todo las intenciones de todas las mamás, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban a ti Señor nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que purificados por tu bondano dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor, Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad Padre Amantísimo nos ofreces este gozo, para que te demos gracias y nos llenemos de alegría, junto con Jesucristo en tu iglesia. Tanto nos amaste que por nosotros creaste este mundo inmenso y maravilloso, por eso digamos gloria a ti Señor porque nos amas. Tanto nos amas que nos das a tu Hijo Jesús y a María como nuestra Madre, para que nos acompañen en el camino hasta ti, por eso te aclamamos. Gloria a ti Señor. Tanto nos amas que nos congregas hoy domingo como hijos de adopción y nos haces hijos de una misma familia, por eso te aclamamos, gloria a ti Señor porque nos amas. Por un regalo de amor tan grande queremos darte gracias y unirnos a los ángeles y a los santos para entonarte el himno de alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Dios, santo, 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 en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Señor tú eres santo tú eres siempre bueno con nosotros misericordioso con todos te damos gracias por tu hijo Jesucristo que nos dio a la Virgen María como nuestra madre y te pedimos que la fuerza del Espíritu descienda sobre el pan y sobre el vino para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios estando a la mesa tomó pan te dio gracia lo partió se lo dio diciendo tomen coman todos de el porque esto en mi cuerpo que seré entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz se dio gracias y lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aclamada del misterio de nuestra redención cada vez que comemos de este pan por eso padre amantísimo recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús el salvador del mundo quien se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti digamos te alabamos te bendecimos te damos gracias escúchanos señor yo nuestro danos el espíritu de tu amor a los que hemos venido a participar de la eucaristía para que vivamos cada día más unidos en la iglesia con el papa francisco nuestro obispo el quín fernando con todos los consagrados y bautizados no te olvides de las personas que amamos padres hermanos amigos muy especialmente las mamás ayúdanos a ser buenos hijos con ellas buenos nietos buenos bisnietos buenos esposos que no haya padre en nuestro corazón odio ni resentimiento dignate bendecir a todos tus hijos que hoy domingo de manera presencial o virtual están participando de la eucaristía danos tu santo espíritu para que obremos siempre con verdad y con justicia y a los que ya murieron recibelos en tu gloria presentémosle a Dios las madres difuntas que Dios les conceda la corona de la inmortalidad y un día reúnenos junto a ti con María nuestra madre San José San Pedro para celebrar en tu reino el día eterno donde todos los amigos de Jesús podremos decirte sin fin que todos seamos una sola familia para gloria tuya por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos alegres porque tenemos una madre en el cielo la Virgen María que intercede por nosotros y una madre en la tierra que cuida por nuestro bienestar digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos de todos los males Señor líbranos de la ingratitud del irrespeto para con nuestras madres danos vida con conciencia tranquila para que todos esperemos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo hay muchas madres que hoy son maltratadas la violencia intrafamiliar pidamos para ellas especialmente el don de la paz y digamos juntos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes compartimos de corazón el saludo de la paz cordero de Dios que quita los pecadores de los hombres cordero de Dios que quita los pecadores de los hombres ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita los pecadores de los hombres cordero de Dios que quita los pecadores de los hombres ten piedad de nuestras almas y concedenos la paz ten piedad de nuestras almas y concedenos la paz este es Cristo el Hijo de María Virgen y Madre que se quedó como alimento en el altar dichoso los llamados a esta Eucaristía Señor no soy digno que entres en mi casa usted y ve que bueno es el Señor dichoso el que se acoge a él donde hay caridad y amor allí está el Señor allí está el Señor donde hay caridad y amor allí está el Señor allí está el Señor una sala y una mesa una copa vino y pan los hermanos compartiendo en amor y en unidad nos reúne nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor celebramos su memoria y la entrega de su amor cantemos donde hay caridad y amor y amor allí está el Señor allí está el Señor allí está el Señor donde hay caridad y amor allí está el Señor allí está el Señor invitados a la mesa del banquete del Señor recordamos recordamos su mandato de vivir en el amor como digamos en el cuerpo y en la sangre que nos da y también en el hermano si lo amamos si lo amamos de verdad cantemos donde hay caridad y amor allí está el Señor allí está el Señor donde hay caridad y amor allí está el Señor allí está el Señor este pan que da la vida y este cáliz de salud nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús anunciamos su memoria celebramos su pasión el misterio de su muerte y de su resurrección donde hay caridad y amor allí está el Señor allí está el Señor allí está el Señor donde hay caridad y amor allí está el Señor allí está el Señor y amor allí está el Señor allí está el Señor aquí está el Señor aquí está el Señor junto a ti María como niño quiero estar aquí está el Señor aquí está el Señor Madre Madre Madre, madre Gracias madre mía por llevarme a Jesús Alme más humilde, tan sencillo como tú Gracias madre mía por abrir mi corazón Porque me congregas y nos das tu amor Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre Madre, madre Y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Toda la mamá nuestra más sincera felicitación Dios les permite estar en medio de sus hogares por mucho tiempo más Y como ya les dije estar rodeada del cariño de sus hijos y de sus esposos Nuevamente un aplauso para ellas Al terminar la Eucaristía pueden recibir la estampa de la Virgen María con la oración por todas las mamás Se me correga lo que hacemos por ellas Orar a Dios para que las fortalezca en todas sus necesidades Iniciamos mañana lunes la novena en honor a María auxiliadora 5 y 30 de la mañana con el Rosario de Aurora todos los días Luego la novena y la Santa Misa a las 6 de la mañana Mañana lunes es el día del Maestro Para todos nuestra más sincera felicitación Y pedir la fuerza del Espíritu Santo Para que cumplan fielmente su misión A todos los profesores y profesoras aquí presentes Démosles también un aplauso Jueves en la mañana comunión a los enfermos El viernes iniciamos la novena en honor al Espíritu Santo Como preparación a Pentecostés Después de la Eucaristía de las 3 de la tarde Se va a visitar a las familias de los sectores del sector de la Quinta Tendrá Eucaristía a las 6 de la tarde Después de la visita desde las 2 de la tarde El sábado 20 de mayo Santo Rosario y Eucaristía en el sector de Belén Arriba en el Monumento de la Virgen de la Misericordia 5 y 30 de la mañana se saldrá de acá de la Basílica Todas las parejas que cumplen aniversario de matrimonio En el mes de mayo Por favor se inscriben en el despacho parroquial Para la Eucaristía de Acción de Gracias El próximo sábado Saludo cordial a los peregrinos Que han participado de esta Eucaristía Dios les permita regresar en paz a sus hogares Dios les pague a todos por su presencia A todos los que nos han sintonizado a través de las redes sociales Dios les pague Dios recompensa su oración por la Iglesia Sus ofrendas y diezmos Que dan en signo de gratitud a Dios Terminada la Eucaristía La bendición de objetos religiosos Señor esté con ustedes La bendición del Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Alegre de haber celebrado la fe Y orado por las madres Podemos ir en paz Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis rezos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Alejándome de ti Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Desde la Basílica Menor Del Señor de los Milagros La Santa Misa 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 Gracias.